El juzgado de instrucción número 8 de la ciudad de Paraná emitió una nueva notificación de pedido de captura contra Manuel Alejandro Vázquez y Sebastián Emiliano Fernández. La orden fue emitida en el marco de la causa que investiga el homicidio del profesor Claudio Vera. El pasado 26 de abril se ordenó la detención de Manuel Alejandro Vázquez, DNI 37.045.569 de aproximadamente 22 años de edad con domicilio en calle Los Chingolos número 2648 de Paraná y de Sebastián Emiliano Fernández, cuyos datos que fueran inicialmente erróneos consignados son DNI 37.290.770 de 21 años de edad, nacido el 25 del 3 del 93, con último domicilio conocido en barrio 25 de Mayo de la ciudad de Paraná. Quienes cuenten con datos pueden comunicarse a la división homicidios en calle Ayacucho y Churrarín al teléfono 0343 434 4723, al juzgado de instrucción número 8 en calle La Prida 251, teléfono 0343 420 6100, interno 466, o a la fiscalía de primera instancia, al teléfono 0343 420 9390. Manuel Alejandro Vázquez y Sebastián Emiliano Fernández son intensamente buscados por la policía y por organismos policiales de todas las provincias en el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.